Yo no sé de poesía, de filosofía, yo solo sé que es tu vida, yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no quererte las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yo no sé cómo hacer pa' no quererte las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte.